en el Congreso, más bien en el Senado de la República. ¿Cómo estás, senadora? Muy buenos días. Hola, Manuel, muy buenos días. Con mucho gusto de saludarte, como siempre, y saludar a todo tu auditorio. Muchas gracias, Mónica. Oye, un par de temas. El primero, el de la marihuana, y es que la iniciativa para aprobar la legalización de la marihuana para uso lúdico será presentada mañana, confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, luego de que trascendiera que sería ayer cuando se analizaría esta propuesta por parte de la fracción parlamentaria de Morena. El coordinador de esta bancada aclaró que aún quedan cosas que definir respecto al tema. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal. Por su parte, la senadora Olga Sánchez Cordero, una de las principales impulsoras de la legalización del cannabis y próxima secretaria de Gobernación, insistió en la necesidad de aprobar esta iniciativa. Tuvimos una política prohibicionista durante muchos años. Queremos retomar una política, como lo dijo el mismo presidente Zedillo, regulatoria. Ya no es para que nos sigamos matando. Ya tenemos que hacer algo diferente. Ya no es posible. ¿Y cree que pueda salir en este periodo de revisarse estas iniciativas? Cuando menos lo de marihuana, yo creo que ya hay prácticamente un consenso y vamos a avanzar. En la amapola sí tenemos que tener una especie de reglamentación y autorización por parte de Naciones Unidas. Mónica Fernández Balboa está a favor de la legalización de la marihuana. Mira, yo en lo personal estoy a favor de lo que diga la ley y de lo que diga la Corte. Algo que no omitieron decir tanto el senador Montreal como la senadora Olga Sánchez es que apenas la semana pasada hubo ya una jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y va en el sentido de eliminar la penalización del consumo de la marihuana para uso lúdico, pero dando el paso de sustentando esto en el hecho de que las personas mayores de edad son capaces de decidir por sí mismas. Esta resolución y esta jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia también señala que tiene que ser el legislativo el que regule esta nueva circunstancia. Entonces, ¿a qué es a lo que voy? Ya es un hecho. Nosotros, como bien lo explica ahí la senadora Olga, no es que estamos proponiendo que se apruebe, no, 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 no. O sea, nosotros, o sea, ya estamos, vamos a entrar a poner una norma para regularizar esto, porque ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya acaba de eliminar la penalización del consumo de la marihuana. Entonces, son cosas como que diferentes, no es, no somos nosotros los que estamos impulsando esto. Vamos, estamos actuando en consecuencia a una jurisprudencia que se acaba de emitir. Ahora bien, efectivamente sí es un tema que se ha venido manejando desde hace algún tiempo. Y doña Olga, que efectivamente es quien ha venido coordinando de alguna manera o un poco más involucrada en estos temas, han venido trabajando un proyecto de decreto que reforma varios artículos de la ley de salud y el Código Penal Federal con la finalidad de regular la producción, la distribución, el consumo por parte del Estado mexicano. Y esta iniciativa se ha venido construyendo con expertos en el tema, doctores, psicólogos, etcétera, y con una gran parte de participación de la sociedad civil. Existen, como bien los sabemos, todos, bueno, existen muchos analistas, me aseguran que como consecuencia de la prohibición casi absoluta, pues es cuando se han abierto los espacios para la delincuencia organizada, para la corrupción, el aumento de la violencia, etcétera. Y también existen las corrientes internacionales que vienen diciendo que esto hay que permitir la producción, señalando que dejar de criminalizar. Un acto viene a regularizar un asunto que ha estado tan complicado y tan controversial en nuestro país y se trata como una cuestión de salud. Entonces, en ese sentido es que se está trabajando esta iniciativa de una manera, y creemos además que ahora de una manera serena, objetiva, pues tenemos que asumir esta realidad social que hay y dar una respuesta, pues basándonos primero en la autonomía de las personas de proteger su salud frente a un producto que, pues yo en lo personal considero que es un producto psicoactivo, pero que cada quien tiene que decidir y tiene la libertad que decidir. Mónica, la senadora Sánchez Cordero decía que se están trabajando en los consensos, que ya hay consenso, entiendo que Morena va por esta, en este sentido, en el sentido del que propone Olga Sánchez Cordero, pero de las otras fracciones, las otras fracciones están en esta lógica, van, ya se tienen los consensos, ¿podríamos decir que será un hecho la legalización de la marihuana para uso lúdico? Mira, no te puedo adelantar lo que vayan a hacer otras fracciones. Hasta el momento, hasta el momento hay una coincidencia máxime porque se trata de, como te digo, una jurisprudencia que acaba de sacar la corte y que nos mandata a nosotros a que tengamos que hacer la reglamentación al respecto. No te sé decir que vayan a estar de acuerdo con todos los apartados, con todos los capítulos de esta iniciativa, porque, bueno, finalmente esto lo conocemos hasta en el momento del debate. Pero lo que te quiero decir es que nosotros vamos por promover una información en etiquetas, en condiciones de consumo, en proteger de riesgos a la población más vulnerable como los niños, las niñas y los jóvenes. Incluso estamos previendo hasta facilitar en la ley el acceso a programas de reducción de daños relacionados al consumo de la cannabis, cuidar mucho el enfoque de género, de los derechos humanos. O sea, no estamos nada más haciendo un planteamiento por plantearlo. Porque además, te digo, ya está permitido. No somos nosotros los que vamos a permitirlo. Lo que tenemos que hacer es normarlo. Y yo creo que sí vamos a tener una gran coincidencia, porque te digo, esto se ha venido trabajando. Si bien es cierto que Morena ha llevado, con la senadora Olga Sánchez, ha llevado este tema, pero sí se ha abierto, tanto se ha permeado a las distintas expresiones para que conozcan todos el tema y que pues vayamos en el mismo sentido. Decía Ricardo Monreal que aún quedan cosas por definir respecto al tema. ¿A qué se refiere? ¿Nos podrías abundar? Es que es muy amplio. Como yo te estoy diciendo, no solamente estamos planteando la regulación de la producción, del consumo, de la venta, sino todos los aspectos también que implican la atención a la salud, que eso es a nosotros al menos lo que yo considero más importante. Tenemos que cuidar muy bien todos los límites para evitar que esto sea utilizado de una manera que sea nociva. O sea, esa es la realidad. Entonces, ahí pues tenemos que ver leyes penales, el mismo sistema de salud, el mismo sistema de asistencia, apoyo, como te acabo de decir, para personas que puedan estar afectadas por estas sustancias, etcétera, ¿no? Es muy amplio. La verdad es que yo en lo personal considero que no es cosa de, bueno, ya una iniciativa y con eso solucionamos el problema. No, yo creo que tenemos que trabajar en conjunto toda una estrategia global para poder asumir esta realidad que ya está. O sea, que no la vamos a inventar nosotros, sino que ya está. Entonces, es muy amplio. Pero checar en las leyes también que, por ejemplo, donde se venda, si se va a vender en farmacias, no lo sé, la etiqueta indique muy bien en todos los aspectos de publicidad, de nombre, etcétera. La etiqueta incluye muy bien las cosas que son negativas o que son nocivas para la salud, etcétera. O sea, es una cosa muy amplia. Yo supongo que a eso se refiere, Ricardo. Desconozco más porque los borradores y lo que hemos estado estudiando y lo que hemos estado conociendo va en el sentido más o menos de lo que te comento. Bien, Mónica, por otro lado, en otro tema, ayer presentaste un punto de acuerdo en el Pleno para que Profepa y ASEA informen a la brevedad sobre la situación de los bitzales. Ya se tardaron, ¿no? No sabemos qué ha pasado. A ver. Es que precisamente fue por eso. Todos sabemos en Tabasco lo que estamos padeciendo y lo que estamos viviendo y que el problema lamentable de los manatíes, pues lo que destapó fue un grave problema de contaminación que tenemos en esa zona. Y en esa zona ha habido actividad petrolera desde hace muchísimos años. El asunto es que ahorita ya está en una situación los daños que suponemos, los daños que suponemos que son la causa de las enfermedades de la zona, de los habitantes de la zona, de la muerte de los manatíes, de un grave problema económico que tienen todos los pescadores y todos los trabajadores y todos los productores de ahí por la misma contaminación que hay. Y no tenemos información porque se hizo un llamado. Fueron, reconozco, que fueron de Profepa. Incluso tu servidora ya como senadora hizo solicitudes formales directamente por escrito a las instancias respectivas. Profepa nos respondió que habían ido, que hicieron recorridos, han estado haciendo reuniones de análisis, de trabajos, eso sí lo tengo que reconocer. Nada más que en sus heredictos dicen que no hay ninguna razón para que haya esta contaminación. Cuando todos sabemos, tú pones una foto aérea con estos aparatos ahora que hay maravillosos, ¿cómo se llaman? Los que vuelan. Los drones. Los drones. Los drones. Pues puedes ver cómo están canales artificiales sobre toda la zona de los vitales que desembocan a una instalación y que están abandonadas ahí. Que lo peor es que están abandonadas desde hace mucho. Y entonces al estar abandonados hay óxido, hay aceites, hay cosas que se están derramando. O sea, es un grave problema de contaminación que tenemos ahí y no nos habían dado ninguna información. ¿Por qué hice esto? Porque se ha venido siendo recurrente. Al no tener información, no podemos... Información seria, información científica, información fehaciente, verídica, real, con la que podamos tener los elementos para hacer un programa de trabajo, o tomar medidas y acciones atinadas para poder resolver la problemática de esta zona. Entonces, ante esta negativa, ante esta omisión principalmente de la CEA, que es la que no nos ha mandado información y no dice nada, entonces pues fue quien solicite el punto de acuerdo, para que fuera el Senado de la República quien les exija la información pertinente, que nos den una explicación, que haya una comparecencia de los titulares de estas dos áreas, tanto de la Profeta como de la CEA, para conocer realmente qué es lo que pasa, cómo está la situación y qué es lo que han hecho, porque se supone que han hecho y tomado medidas y acciones, pero pues no vemos claro los tabasqueños, ¿no? Entonces, en ese sentido fue. La verdad es que hubo coincidencia, se sumaron todos los grupos parlamentarios, fue aprobado por unanimidad, y entonces yo espero que en los próximos días, antes de que se vayan, pues nos digan qué es lo que está pasando. ¿Qué ocurrió? Oye, pero hay una realidad, Mónica, los exhortos, nadie les hace caso. ¿Cuántos exhortos? No son exhortos, no son exhortos. Son solicitudes, es la solicitud de comparecer, o sea, son los llamados a comparecer al final. Entonces, esto es un punto. Son funcionarios, ellos son funcionarios públicos, y se les está citando a comparecer. Ah, bien, entonces. Para que den información. Entonces, el punto de acuerdo no es un exhorto, es en sí la solicitud de que se presenten en el Senado de la República. A comparecer. A comparecer. Y a explicar qué es lo que hay, qué es lo que han hecho, y cuáles son las medidas que implementaron, o que pegaron implementar. ¿Les marcaron alguna fecha para que se presenten? Porque los está convocando el Senado. El Senado, sí, tiene que ser de manera inmediata. Entiendo, o precisamente anoche me quedé, está muy tarde, porque precisamente esa reunión teníamos en la mesa directiva, es a través de la Secretaría de Gobernación, donde nosotros, como Senado de la República, tenemos el enlace con el gobierno federal, y es con el secretario de gobernación con quien nosotros, digamos, que hacemos las solicitudes, los requerimientos, todo, y entonces ellos nos mandan, giran sus instrucciones para que atiendan estos casos. Entonces, ayer precisamente estábamos buscando ya la reunión para ese y otros temas con el secretario de gobernación para que ya sea pronto, porque el asunto es que mientras más se tarden, pues la contaminación y el daño nosotros lo seguimos teniendo. O sea, nosotros lo que necesitamos es información, es que nos digan, es que ver si se está haciendo algo, que ya basta de este silencio y de este hermetismo, y que sepamos por qué se tienen que tomar medidas. Porque pareciera que están ocultando algo, ¿no? Pareciera que están ocultando algo. Exactamente. Entonces, pero además, o sea, ahora sí que te digo, se oculta poco bajo el sol, porque ya hay medios muy sencillos con los que puedes saber si hay algún daño o esto, pero necesitamos las bases científicas que se supone que es su especialidad, ¿no? Entonces, por eso necesitamos estas comparecencias, y te digo, fue aprobado por todos los partidos de obvia y urgente resolución para que de manera más pronta pues se pueda tener resultados al respecto. Finalmente, Mónica, vendrás al sexto y último informe de Arturo Núñez. Fíjate que en principio estoy invitada y tengo intención, pero ayer precisamente en la noche muy tarde tuvimos una reunión porque se formó en el Senado una delegación para atender estos asuntos de la caravana migrante. Y se hizo una... A través de la mesa directiva del Senado se hizo una delegación y me toca a mí presidirla. Y el tema de los migrantes, ya ves que ya llegaron aquí a la Ciudad de México y está un poco complicado digamos que en la parte en que ellos van a estar un día o dos aquí y tienen que seguir su recorrido y estamos calculando que para el fin de semana muchos ya puedan estar cerca de la frontera y esa es una preocupación yo creo que no del Senado sino de todos los mexicanos porque no sabemos qué pueda pasar allá, ¿no? Entonces, precisamente hoy vamos a tener una serie de reuniones también de las que te acabo de comentar para determinar las acciones inmediatas por el tiempo porque no podemos posponer este tema y decir, bueno, vamos a atenderlo la próxima semana sino pues tiene que ser al ritmo que están pasando estas circunstancias, ¿no? Te lo preguntaba, ¿sabes por qué, Mónica? Porque va a venir va a venir el secretario de Gobernación con la representación presidencial al informe era una oportunidad ahora que lo mencionabas, claro de abordarlo y hacerle el planteamiento por eso te lo preguntaba si venías porque viene Navarrete Prida al informe No, nos vamos a reunir antes con él Muy bien Porque esto es una reunión formal ya Bueno, yo espero, ¿verdad? Pero no, nos reunimos antes con él o sea, hay asuntos como que muy delicados entonces, te soy sincera no sé cómo va a estar mis días de aquí al domingo Bien, Mónica, yo agradezco estos minutos estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en próximas fechas en torno a estos temas Gracias, buenos días Al contrario, muchas gracias, Manuel Un saludo a todo tu auditorio Saludos, buenos días Es la vice-coordinadora del Senado Mónica Fernández Balboa El Rincón del Marisco Caldos de robalo De robalo con camarón Chilpachole de camarón Sopa de marisco Cocteles sábados y domingos La especialidad de la casa El oliche Caldo y mole de pavo Peje de garto en verde